Uno de los grandes ejes de la política migratoria de Trump, el muro en la frontera, cuelga de un hilo. La financiación se complica. El propio secretario de Seguridad, John Kelly, reconoce que la construcción completa será casi imposible y por si fuera poco, un grupo ecologista presentó hoy una demanda contra el gobierno por las repercusiones medioambientales del proyecto. Claudia Mendoza con los detalles. La idea de un muro trajo muchos aplausos al entonces candidato a la presidencia Donald Trump. Ya en el gobierno se dieron a conocer los requerimientos para la construcción. Cientos de compañías enviaron sus modelos, desde trenes modernos a lo largo del muro hasta un espacio para desechos nucleares. ¿Pero saldrán adelante esos proyectos? ¿Conseguirán superar todos los obstáculos? A lo largo de la frontera, autoridades señalan no hay evidencia que va a funcionar. Algo que diga que va a ayudar o que va a hacer resultados. También les preocupa los obstáculos de la naturaleza. Por el cruce de agua, esta zona, aquí corre el río Santa Cruz. Otro obstáculo es que habrá dueños de los ranchos que no querrán ceder las tierras que les han pertenecido por generaciones. Fue algo de mi mamá y de mi abuelito y mis abuelos. El alcalde de Brownsville, Texas, señala que esto implica más que tener un plan. Van a haber muchos trámites legales que va a ser complicado y muy costoso. Y todavía sigue la incógnita de qué hacer en Río Grande. El propio John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, ha dicho que es imposible un muro físico de mar a mar. La idea es usar sensores y cámaras donde no se pueda construir el muro. Sin embargo, todavía no se dan detalles del plan y sí sería factible. Y aunque existe mucha polémica, lo cierto es que en junio darán a conocer los ganadores de este proyecto y se invertirán millones de dólares para construir los prototipos de muro y elegir el mejor. ¿Pero se construirá el muro? Esta es otra interrogante. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...